Inició el proceso electoral entre centinares de la República y el Distrito Federal, jornada en la que podrán votar casi 37.3 millones de ciudadanos inscritos en el listado nominal. De acuerdo con el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, el comienzo de la votación se dio sin incidentes. Los primeros informes dados en la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, refiere que hasta poco después de las 10 de la mañana, se había instalado el 86% de las 68.028 casillas que fueron aprobadas para su instalación en los estados. En total quedaron registrados 8.214 candidatos de los distintos partidos y 308 candidatos independientes que se disputarán 1.819 cargos de elección popular. Para este proceso electoral fueron capacitados 476.000 ciudadanos como funcionarios de mesa y directivos de casillas. Los partidos y los candidatos independientes registraron 795.000 representantes en las casillas. Lorenzo Córdoba, tras destacar que hoy es una jornada inédita, reconoció que es natural que se presenten incidentes menores, pero ello no significa que represente una irregularidad.